frente a Brasil. La caleña Zuleyny Rodríguez viajó a Turquía para jugar el Mundial por equipos de tenis en silla de ruedas. Con el sueño de llegar a los primeros paralímpicos, despedimos deportes. La tenista caleña Zuleyny Rodríguez viajó a Turquía para jugar su segundo Mundial con el objetivo de quedar en el top 10. Hace dos años ganamos una posición histórica para Colombia, estar número 4 del mundo, entonces este año vamos a recuperar esa posición. Zuleyny lleva 7 años en el tenis en silla de ruedas, actualmente 53 del ranking mundial y lucha por jugar sus primeros paralímpicos. París es mi sueño, pero también estoy confiando en que se haga la voluntad de Dios porque en este momento no controlo cosas como esas. Como te digo, la posición del ranking que tengo actualmente no es la mejor, sin embargo en tenis gracias a Dios hemos mejorado, entonces espero que llegue la oportunidad en la que pueda mi nivel respaldarme. Sus progresos son en lo deportivo, cerca de ser la número 1 de Colombia y en el estudio cursa octavo semestre de comunicación social en la Universidad Autónoma de Occidente. Todas mis mañanas son de tenis, inicio desde las 6 hasta las 12 más o menos, un día que tenga clase virtual o presencial, entonces vengo a la universidad y termino el día en Zuley Arepas. Zuleyny Rodríguez iniciará el próximo martes su participación en el Mundial de Antalya, Turquía. Muchos éxitos, 1.22 minutos de la tarde.